Hola, saludos a todos los seguidores de QMiami. Muchísimas gracias por estar conectados. Tenemos una información, varios reportes durante el fin de semana. Creo que el primero que lo dijo fue el presentador cubano, Alexander Otaola, y ha sido confirmado después por varios medios, y es que el promotor, uno de los promotores, el principal, o uno de los principales que estuvo involucrado en el festival de Cayo Santa María, que como todos saben, fue muy criticado por el apoyo, primero por realizarse en Cayo Santa María, que es un Cayo controlado completamente por los militares y el régimen cubano, también por promover los viajes a los hoteles, que son además sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, es decir, promoviendo que cubanos desde Miami viajaran a hoteles que además son castigados por las leyes del embargo, pues Boris Arencivia ha sido arrestado por agentes del FBI en Miami y se encuentra detenido. Se han filtrado algunos de los cargos que supuestamente tiene, porque hasta ahora las investigaciones federales, a diferencia de las investigaciones locales, pues no son del todo públicas, pero la noticia ha sido confirmada allá por varios medios, Univisión, Miami Herald y otros, y la emisora de Radio La Poderosa tuvo acceso a algunos de los cargos, tiene enfrente a 18 cargos federales, entre los que se encuentran, vamos a buscar ahora algunos de los cargos, son cargos bastante graves, y se encuentran conspiración para cometer un delito federal, fraude en relación con programas de beneficios federales, y conspiración para cometer lavado de dinero. Entre ellos, se habla de envasar o re-envasar medicamentos con etiquetas falsas para después venderlas. Así que son bastantes cargos, son bastante graves, pero al parecer está confirmado que Boris Arecivia, promotor, uno de los promotores principales del festival de Cayo de Santa María, un festival que de sobra estaban las señales, que estaba a la mano de la dictadura detrás, o os parecía que estaba a la mano de la dictadura detrás, porque habían autobuses de gaviota que son controlados por el ejército, hoteles que son controlados por el grupo Baeza, y por gaviota que son controlados por el ejército, y eso obviamente molestó muchísimo en el exilio y todos los que quieren la libertad de Cuba. Arecivia, hasta ahora, lo que se sabe es que sigue detenido, que sigue bajo custodia de las autoridades federales, está bajo investigación. Ya se mencionaba desde hacía algún tiempo de que Arecivia estaba bajo investigación del FBI, que estaba bajo una investigación y que podía ser arrestada en cualquier momento, pues ahora dio la noticia, como les dije, y a partir de ahí se ha diseminado en varios medios. Así que seguramente tendremos más información, porque si bien la investigación no es pública, una vez que se presenten los cargos formales, o el Departamento de Justicia decida ir a presentarle cargos, o llevarlo a un gran jurado, pues eso es público. Es público siempre, y lo va a seguir siendo. En el caso de Arecivia, hasta ahora, lo que se sabe es, por confirmaciones, personas allegadas a la investigación que han confirmado y han mandado los cargos que tienen, pero lo que se sabe es que las autoridades allanaron su casa y se lo llevaron detenido en horas de la madrugada. Agentes del FBI en Miami lo tienen bajo custodia. Así que esa es la información. Estén pendientes porque vamos a seguir esto de cerca, vamos a dar más información sobre lo que se está reportando. Como le digo, esto hasta ahora es basado en informaciones que han dado personas allegadas a la investigación y no hay ninguna confirmación oficial, ni tanto de los abogados o del propio Arecivia o de las autoridades federales que todavía no han hecho público. ¿Cuáles son los cargos? Aunque se han filtrado ya a la prensa algunos de los cargos que enfrenta. Esperemos a ver qué ocurre en los próximos días. Vamos a estar al tanto. Y ya saben, recuerden que Arecivia estuvo involucrado también en una disputa con el influencer cubano Ultrac que lo acusa de golpearlo en un bar de Miami y le ha puesto una demanda por valor de 5 millones de dólares. Esa es la información. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Gracias por seguirnos. Gracias por compartir el video. Y aquí nos vemos con más noticias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.